¡Suscríbete al canal! Tres de cada cuatro mujeres y uno de cada cuatro hombres es acosado en la calle. Y no nos gusta. Antes se pensaba que acosar era normal. Nuestra generación, no. No lo voy a aceptar. No lo voy a hacer. No lo voy a justificar. Los cambios no se hacen solos. El acoso callejero lo cambiamos nosotras. Lo cambiamos nosotros. Usa el hashtag Juventud Sin Acoso y erradiquemos juntos el acoso callejero. Esta es una invitación de INJUB y Observatorio contra el Acoso Callejero Chile.